Ahora vamos a desarrollar una operación de resta de números en un sistema no decimal. Por ejemplo tenemos el siguiente ejercicio, 702 en base 8 menos 357 en base 8 es igual a BC en base 8. O sea, nos pide determinar a cuánto es igual esta diferencia. En este caso se tiene 712 en base 8 menos 357 en base 8. A cuánto equivale esta respuesta. En forma similar a lo que ya estamos acostumbrados en operaciones de resta con decimales, vamos a, por ejemplo, efectuar esta operación. En este caso 5 menos 7 no se puede restar. Tiene que prestarle el 2 una unidad al 5 y que esta unidad equivale a 10. ¿Por qué? Porque es el sistema de base 10. Si fuese un base 8, esta una unidad que le presta sería equivalería a 8. Y si el sistema fuese 5, esta unidad valdría 5. En este caso estamos hablando de base 10, entonces el 2 le presta una unidad y sería 10 más 5, 15, 15, menos 7, ahora sí, nos da que es 8. Y este 2 se convirtió en 1. 1 menos 8 no se puede. Entonces le prestará una unidad que será 10 más 1, 11, 11 menos 8, ahora es 3. Y este 7 le había prestado 1, una unidad, entonces será 6, 6 menos 5, 1. Entonces la respuesta a la operación 725 menos 587 es 138, todo en base 10. Y si comprobamos, lógicamente 8 más 7, 15, 12, 7. Esta es la respuesta en el sistema decimal. Este mismo sistema de préstamo y resta se da acá en un sistema no decimal. Por ejemplo, acá se tiene 2 menos 7, ¿se puede restar? No. Entonces será necesario que esta columna le preste una unidad a este 2. Pero esta unidad va a valer ¿cuánto? 8. Entonces le presta la unidad que es 8 más 2, 10. 10 menos 7 es 3. Y esta unidad ya no es 1, porque le había prestado, entonces será 0. 0 menos 5 no se puede. Entonces, lógicamente, este 7 le prestará una unidad. Pero esta unidad ¿cuánto valdrá? 8, porque la base es 8. Entonces se tendrá 8 menos 5, es 3. Y esta unidad ya no es 7, porque le había prestado una unidad. Entonces será 6, 6 menos 3, es 3. Entonces, la resta de 712 en base 8 menos 357 en base 8 nos da 333 en base 8. Es decir, la respuesta del ejercicio planteado será que la respuesta 712 en base 8 menos 357 en base 8 es igual a 333 en base 8. Esta es la respuesta a la operación planteada.